En este vídeo te voy a enseñar cómo acceder a la plataforma D-Learning de Rodulfos.com Te hemos enviado previamente por email tu nombre de usuario y tu contraseña además de este link para que puedas acceder a la web que es rodulfos.com barra account Pues te hemos enviado tu usuario que es el nombre que figura en el correo o puedes acceder también por medio de tu email Pones la contraseña que te enviamos larga anti-hacking específicamente para que no nos roben datos de usuarios ponemos el número de seguridad y le decimos que nos recuerde el sistema Accedemos a la web, en este caso accedemos con el perfil de la directora del departamento de alumnos que en este caso tiene varios cursos En esta parte de perfil tenemos nuestros cursos, el acceso a foros nuestros pedidos donde vemos la transacción realizada la lista de deseos que son los cursos en los cuales desde la parte de seminarios podemos previamente seleccionar y mis ajustes donde puedo poner mi información, mi apellido, mi enlace en Facebook, Twitter por si quiero tener contacto con la gente que está haciendo el seminario a nivel networking o lo que sea Puedo también pedir cambiar la contraseña y demás pero les recomendamos por favor que dejen la contraseña que le enviamos porque es una contraseña segura Recuerden que siempre al perfil pueden acceder por la parte superior derecha y en este caso lo que queda ahora es acceder a los seminarios En el próximo video que les vamos a presentar les vamos a enseñar como acceder a cada uno de los seminarios y como navegar en cada uno de ellos les vamos a enseñar como acceder a cada uno de los seminarios